Bueno, ya esa era menos. Mándame a mochila. De las tochas. Creo que la voy a reciclar. Pues no sé si me dio 20 de tela nada más. Creo que no voy a reciclar. Me van a reciclar a mí, que es diferente. Pues no sé si es para el market la verdad o intentar reciclar. Aquí es que en el market es peligroso, ¿eh? En toda la orilla del market me pondría yo, ¿eh? A vivir. ¿Viene o se va? Se va, se va. La mochila me ha dado una mierda. Llevando al súper. De ocho. Yo estoy en la orilla. Pistola. ¿Qué? Tengo uno con arco. Vale, no me sigue. ¿Eres tú? A ver, veo uno aquí delante. ¿Eres tú? No, 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 no. Se matan, se matan aquí dos. Yo no tengo flechas, yo me iba a esperar. Se matan, ¿eh? ¿Tú dónde estás? Dos en el market. Con arco matando a otro. Medio cuadrante. Tío, puta. Yo voy de momi, ¿eh? Puchea, puchea para el market, ¿eh? ¿Tú? Él. Yo, yo, yo puchea. Vale. Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado una. ¿Uno muerto? Bueno, escóndete, escóndete, que tengo cuerpo, tengo cuerpo. Escóndete, no te mueras. Está en la entrada, está en la entrada, donde está la comida. Vale, salgo por atrás. Salgo por atrás. Tengo arco, tengo arco. Subo al techo. Hit, una hit. Muerto. Buena, buena, buena. Uh, este lleva un oso picado, hermano. Eh, te doy grupo. Tuyo, soy yo. Te doy grupo. ¿Has terminado de lutear ese? ¿Es de atrás? No, no, te estoy llevando a ver en costa. 8-6, güey, loco. Recicla, recicla. ¿Viene uno ya? Con lanza. ¿Dónde? Aquí, con lanza. Hit. Hit. Buarísima. Un arco aquí. Vas, 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 vas lagueado, bro. Venía otro, eh. Sí, sí, recicla todo, bro. Aquí, ropa no te entra. Saco y de todo, tío. Pilla, pilla todo. Sí, voy. Estoy curando a fuego. Cubre. Súbete al techo, tú, si eso. ¿Va full vida? ¿Te has hecho una casa o algo? No, no tengo nada. Vámonos. Pero la casa no la vamos a hacer aquí en la orilla enseguida. Vámonos. Está esperando que nos vayan, ¿eh? Para reciclar. El arco este no lo pillé. Llevo un puño de arco seco. Bro, yo le he reinado al pachuro ahora, ¿eh? Vamos, sacamos... Vamos, vamos, vamos a rusear, sí. Sí, sí. Me pico este armario, ¿eh? O sea, este árbol. Tú pica, pica. ¿Tienes ya por un armario? Madera nada, creo que 100 ahí dentro. 800. Ah, no sé, de la baixa está en el sube. Sí, me ha dado. Me ha dado, me ha dado, ¿eh? ¿Te ha dado? Sí. ¡Otra, lo tengo aquí pegado! Un naque. Lo tengo aquí pegado. Me ha matado. ¿Has fallado? Me voy para casa, bro, que voy crafteando los hornos. No va. Y yo, y yo, y yo. ¿Cómo no? Dios. Pérdete. ¿Y quieres hacer la subida? Sí. ¡Abre! ¿Eres tú? Ah, ¿so es verdad? ¿Eh? Vamos. ¿Vamos para el super? Sí, sí, domina a ti. Lleva la de clavo. Llevo la de clavo. Vamos a la izquierda, bro. Pues lo picamos. Lo que no llevo es cuchillo. ¿Tú llevas? Ah, nice. Yo, yo, yo. Y a esta mena me la pico. ¡A mí no! ¡A ti! Cúrate, cúrate. Que yo te... Cúrate, que yo te... Toma, comete esto. Ve curándote. Nice. ¡Uh! Caja verde 20 de HQ. ¡Uh! Tarjeta verde, amigo mío. Guárdate un Fusay Ball. De hecho, vámonos de una al puerto, ¿eh, bro? Vamos a ir de una. ¿Cómo vamos a dejar esto? Yo llevo un 8, bro. ¿Sí? Venga, va. Dos hitos no veas. Vamos a pegarnos solo un tirón, ¿eh? Veo un tío, veo un tío, bro. De frente para mí, ¿eh? Lo veo, lo veo. Nada, creo que... Va de jazzy, va de jazzy. Se va corriendo. ¿Lo perseguimos? Pues el tío va de jazzy, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No lo veo, ¿eh? Yo tampoco. Yo creo que nos vio y se metió para acá. ¡Eh! ¡Hacha buena! ¡Hit! ¡Enciende, enciende el veloncho! ¡Enciende el veloncho! ¡Oh! ¡Otra ha muerto! Toma un botiquín, bro. Que sé que te ha metido. Me va a dar la cocodera. ¡Vámonos! Estamos matando a esos puestos ni sacos, que eran los que se estaban peleando ahí, yo creo. ¡It's possible, it's possible! Me meto todo ahí. Bueno, vamos por la carretera. Espera, tío, cógeme un hacha de estos que he dejado yo aquí antes, tío. Yo llevo un hacha buena. Una cuchilla, ¿eh? Una cuchilla. Venga, va. Falta la pared. Ahora, ahora, ahora le metemos. Ahora le metemos. Con todos los huevos gordos. Dominante. ¿O no? Al patio. Quiero ir a estar fin a ver si hay alguien en la... ¡Eh! La tirolina, tirolina. Con linterna, ¿eh? ¡Viene! Me he dado otra, ¿eh? Me he dado otra. Muerto. Buena, buena. No podía disparar, bro. No te veía bien. ¿Qué tienes? No lo sé, pero le he pegado la paliza a ese hoy, ¿eh? Aquí. Oye, pues lleva cosas, ¿eh? Uh. Eh, ¿se te ha caído algo? ¿El qué? Eh, nada. Nada, nada. Me lo llevo todo. Me lo he caído, desgraciado. Nada, nada. Nada. A uno. Qué susto se ha llevado. ¡La valleta, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? 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 No sé de qué habla. Vamos, saquemos la roja, bro. ¡Uf! Y además, mira lo que he visto que tenemos ahí que no me he dado cuenta. Tenemos el laps. Voy a subir el campanario este, ¿vale? Aquí hay bot, ¿vale? Vale. Cuarto. ¿Ya? Pues listo. Te ha subido alguna torre. Estupendo. Pidió un tren. Eh, estoy pillando todo. Allá abajo. Yo... Yo había de comer antes. Llevo, yo, llevo para reciclar. Pero nos vamos, ¿no? Mejor. Mira, ahí hay. No, 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 no. Antes la he subido, bro. Toma. He traído ahí un poquillo piedra. Te da para hacerte ahí una subidilla. Sí, vea. Eh, tengo una aquí dentro. Sí, hay una aquí dentro. Uno muerto. Están las cajas de ahí, ¿eh? Cajas del Marques, sí. Voy a ir a lootearlo. Dale. Me ha dado a break in Bali con la hostia que le he metido. A ver si va a tener que reiniciar hasta el rute. Tío, los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Tara, ta, tara. Vamos a cogerlo aquí en el supermarque. Lo tiro para allá, para la casa. Tíralos para acá. Trámelos para mí. Escucha al vecino, ¿eh? Yo veo. Bueno, hermano, escúchame. Alonso. Ay, neighbor. Don't do it, neighbor. Don't do it. Don't do it. Tengo la fecha. Vete a campearle la puerta, bro. Vete a campearle la puerta. Vete a campearle la puerta tú. Que voy primero. Don't do it, neighbor. Don't do it. Don't do it. Vete a campearle la puerta. Don't do it. Don't do it. Bro, que no me pille a nadie, ¿eh? Le cogemos los huevos en su puerta. Como salga la enchufa. Que voy primero. Que vamos a ganar. Dale, dale. Que saco 20 huevos. Sí, pero te los quiero ir colocando para que tengas muchos. Te los voy colocando en la carretera. Vale, vale. El vecino, le vamos a quemar la casa. Mire, mire, mire. Vete para el centro, bro. Vete para el centro. Oh, cuántos huevos has pillado tú, bro. 130, Dios. Qué pedazo de huevos que tengo, tío. Dame el premio, dame el premio. Tengo 9 de bronce, ¿y tú? 10. 10 de bronce. ¿Tienes 9 de bronce? Abre el de plata, bro, para el motopico. Dame... ¿Tienes 4 huevecillos? Porque tengo uno de bronce. Y 9 de esto. Mejorad. Abro el de plata, ¿eh? Para, bro. Pero yo tengo 4. Ah, ya sé por qué no salían tantos huevos. Hostia, que tú tienes 4 de plata. Ábrelo, ábrelo, bro, lo de plata. Podríamos haber hecho uno gordo. Yo tenía uno de plata. Ábrelo porque nos dan motopico, eso. Interesan más que los grandes. ¿Qué te ha dado? Dame una alegría. Una alegría, eso. La corredera, bueno. Bueno, bueno, bueno. Un revu, una corredera y una de B. Vale. Cojo compost. Voy a reciclar, ¿vale? Al que pillan a mí me lo hago mucho antes. Nos vamos a la pit-hoo. Está campeando en el vecino, bro. Estás con el reo, bro. Mátalo. El vecino le vamos a quemar la casa, pero ya. Me va a dar, gilipollas. ¿Qué hace, bro? Este es gilipollas, bro. ¿Has matado? No. No le da ni una. ¿Lo reíes? Ok. Bye, bye. No, be quiet, be quiet. Ahora venimos con un molo. Hola, Gilda. Va a llorar, pero lágrimas de sangre. Va a llorar porque va a respawnear en la playa. Va a respawnear en la playa. Sí. Voy a coger... Bueno, no. Vamos al rey del pachuru, que tenemos los grades. Y nos vamos en el pachuru. Vale. Voy a ayudarte. Llevo dos sesenta y cinco de scrap. Ya tenemos la tierra. Que nos damos una huerta con siete ocho molotovs y vaciamos la nieve, que es eco. Voy a traer maques, ¿vale? Hola. ¡Seco! ¡Seco! Mira, eso tienen hasta códelos. Mira, 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 que está piqueando, eh. Tiene puertas chapa. Vámonos. Vámonos para que asa. Vámonos para que asa. Hay gente equipada en el super, ¿eh? ¿Sí? Voy a poner a quema. Estoy... Haciendo chicha. No, no, tiene cooldown. Lo de las vetro, que se han hecho las vetro, son los don pachuru, eh. Mira, por lo pronto le vamos a tirar un molo, ¿vale? Voy para allá. Se está haciendo los grades. Con un molo sobra. Con un molo sobra. Oh. 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 Oh, oh. No se quema esta puerta, bro. Sí. ¿Cuánto cartuchos tienes? Mételes. No, a ver. Yo, písame. Yo, yo, písame, písame. Ahí está. Quita la warven, bro. Acaba de quitar. Mira, mira, mira. ¡Ping! ¡Ping! Y así entro. ¡No! No te rompa el saco, no te rompa el saco. Bro, que nos encierra. Limpio lista, ¿vale? Autorízate, autorízate. ¡Uh! ¿Ya? ¡Oh! Madre mía, cómo va, ¿no? Me llevo hasta la caja, eh. Voy a ver que ahí vengo. Sí, oye. No, no, sí, ya está. Y yo ni mal, ¿no? El pachuru se la han llevado, bro. Un poquito de bala más de reo. Bueno, vamos del tiro y no hacemos ahora mismo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira un tío. Barca, barca aquí a la derecha y se ha hecho una casa de madera. Sí, sí. Entrando. Molotuni. Pégale, 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 que no se ha enterado. No tiene ni puertas, chaval. Pégale, pégale, pégale. Eh, imagínate madera. Dos puertas de madera. Pégale, Rafa. Se ha grifeado. Bro, ¿y la puerta de madera del uno por uno del pachuru? No, no se ha grifeado, eh. O sí, no sé. Pégale. ¡Te quema! Pégale, pégale. ¡Quita, quuita, quuita! Pues déjalo que se quede grifeado. Pégale. Pégale. ¡Tú quédate y no te muevas, eh! Que ahora voy a venir y me voy a llevar en la barca. ¡Mierda! 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 Va a salir por fuera. ¡Mierda! 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 Tiene un moco Se lo saca poco a poco Tiene la pipa tú, ¿no? Yes Por arriba he dado uno Sí, uno aquí atrás Se van corriendo por detrás Le da una y me ha dado una Uno arriba Me ha dado otra, estoy muerto El de arriba lleva dos ¿Te piquea? ¿Te da otra? ¿Te ha matado? Voy a 10 de vida, bro Me ha dado otra, me ha matado Este tiene que estar un tiro, bro No se muere Ven rápido, que voy a 10 de vida, no quiero pelear Te viene uno por dos Equipado, sí, los veo Estoy muerto, entonces ¿Está a 10 de vida? Sí, casi El de atrás creo que ha matado uno Me ha matado el tío de arriba Me ha matado el de arriba ¿Te ha matado? Vale ¿Te quedaba mucho cartucho? No, uno, bro Creo que uno o ninguno Vale, me lo voy a jugar, ¿eh? Me lo he jugado Me lo he jugado ¿Vale? Le da una, no sé si lo he matado No, no lo he matado Aguanta ¿Muerto? Vamos a ver Voy por equipado Le da una de arriba ¡Oh, todo lo que llevan, bro! Me curo Llevan bastante, ¿eh? Me curo ¡Semi! Sí, semi Te dispara a ti Seguimos malos, ¿eh? Seguimos malos ¡Uh! Me ha dado mocha, ¿eh? Llevo a este tío Scry de todo Pero no puedo lootear Voy a 20 de vida Y no me quedan curas Luta a todos los hueitos, ¿eh? Lo tengo todo Queda el de arriba Que es el que tiene cosas, bro A ver si puedo lootearlo Vale, he pillado He pillado más cosas Me curo Me curo full, ¿vale? Me estoy curando yo también Vale ¿Dónde te mató? Arriba Por la derecha Estoy wonder, estoy wonder Me tiro por atrás, ¿vale? ¿Para atrás, para dónde? Para 350 Me voy a tirar Hola, cógeme Vale, estoy aquí Me meto dentro Hay que ver dónde está de dentro Hay que ver dónde está por aquí dentro, ¿vale? Creo que lo he escuchado adelante Está en las piedras de dirección puerto ¿Por el globo? ¿Nos curamos, dejamos todo y venimos? Vamos ¿Y nos curamos? Por el globo, por el globo Nada, nada Nada, nada No vamos, no vamos Sí, sí, sí Te da el ángulo Por aquí, por aquí Te da el ángulo Te da el ángulo Tírale Tírale Hasta un semi vertir, bro Que a eso lo vamos a matar Es malísimo Yo estoy bien ya Sí, yo Hola Harte un arma Que le vamos a partir la cara a ese tío Ven, dedícate a mi cama Yo me he dejado allí la pampi, bro Está en el techo, ¿eh? Tienes tu semi aquí, bro Espérate, chapa A ver, espérate Si hay algo aquí importante O no Lo pongo ahí contigo, ¿eh? A ver, déjame Bro, no habrá sin decírmelo Se nos han metido cuatro tíos No me habrá sin decírmelo Me has pillado la espalda Bro, tío No, no pasa nada ¿Y tu semi? Nos van a raidear, ¿eh? Hay un tío dentro ¿Uno o no? Yo se lo he escuchado a uno saltar, vaya Sí, hay 100% hay alguien Sí, no están todos metidos aquí como rata Piñazo, se lo has jalado Pero con papa Había tirado otra, ¿vale? Sí, si eres tú Esa sabía que he hecho Espérate que va la mayonesa La mayonesa Creo que no hay nadie, ¿eh? Espérate, aguanta Entro, entro, entro No, 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 entro Chequea, ¿vale? Te digo Limpia bien No hay nadie, no hay nadie ¿Está muerto? No hay nadie Sí, sí ¿Cómo se llama? Déjame salir Moira Lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...